La Lina, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Mi fuente me dice que a la mangana. ¿Pero cuál es la mala? Que la fuente del INE. Entonces, no sé si creerle o no. Don Jovino, ministro ahora, ¿no? No, no, no. Sí. No, yo voy a apoyarte. ¿A la gente le gustaría? Por supuesto, por supuesto, siempre nos hemos apoyado. ¿Y como presidente? Más todavía. El 2018. Después de Pablo, después de Pablo. Ahí ya están los máximos cabecillas de la UDI. Destapando el espumante. ¡Están arrojando comete hacia abajo! Ha sido mi amor platónico toda la vida de este hombre. ¡Soy de rehenes! ¡Pero voté por Longueira! Usted se pone unos lentes y se parece a una candidata que conozco. ¡No! Con esa hija de... ¡No me confundáis! Porque te pego el convertido en el hocico.